Yo soy de un pueblo de Belmira, Antioquia. Hace aproximadamente por ahí 6, 7 años vendo frutas. Uno con el mínimo que da el gobierno, no alcanza uno para pagar arriendo, pagar servicios y darle el estudio a la niña que yo tengo. Madruga uno a la Plaza Mayor, a Guayabal. Uno se va a las 5 de la mañana, allá compra, busca uno el carro para que lo traiga uno aquí al centro. Llega uno aquí abajo al guardadero y uno organiza la carreta y sale. Don Libardo ubica su carreta en la Plaza Botero, uno de los lugares de la ciudad más visitados diariamente por turistas y lugar de paso obligado para miles de medellinenses. Por eso él sabe la importancia de que el producto tenga buena calidad y además sea atractivo a la vista. Uno piensa, uno primero se encomienda a Dios que le vaya bien a uno. Y ahí uno empieza a organizar la frutica, bien organizadita, a seleccionarla. En distintas figuras, en pirámide, a veces se organiza en cuadritos o en círculo. Hoy Don Libardo armó con mayor delicadeza su pirámide de mandarinas. Sus compañeros también fueron más cuidadosos con sus frutas. Ellos están participando de un concurso que busca al frutero que aparte de ser el más creativo y amable, también cumpla con normas de higiene, salud y cuidado con el medio ambiente. El viernes se conocerán los tres fruteros ganadores del concurso, que además de reconocer el esfuerzo de estas personas, también busca paso a paso empezar a regular esta práctica para beneficio de estos venteros informales, de los consumidores, del espacio público y de la ciudad misma.